El músico lunático aparece con su práctico Sonidos hipernéticos junto con el maniático Dando unos golpes crónicos, ejército de líricos Ya sabes a que ha llegado el único El Biggiri 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 Y suena el Biggiri 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 Te gusta el Biggiri 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 Alumix y el Biggiri 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 Y suena el Biggiri 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 Te gusta el Biggiri 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 alumix Y el Biggiri 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 Plum Vengo de la ciudad de los Ximecas Somos bien clasificados como rompediscotecas El barbero con permiso viene a preparar el guiso Levanta la mano primero después bájalas al piso Música de barrio aquí se representa En lanya era sechón a Lu y la metralleta La carga que tenemos siempre dice la neta Lo mismo en un estadio que en una banqueta Decimos esta cabrón para que puedas danzar Con unos azulitos esto va a detonar No traigo gasolina pero esto va a explotar ¡Halo! Pongamos dos a perrear Y suena el Bigri, Bigri, Bigri Te gusta el Bigri, Bigri, Bigri Alumix y el Bigri, Bigri, Bigri En lañeros se echan Bigri, 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 Bigri Y suena el Bigri, Bigri, Bigri Te gusta el Bigri, Bigri, Bigri Alumix y el Bigri, Bigri, Bigri En lañeros se echan Bigri, 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 Bigri Conozco este sonido desde antes que nacieran Y no me hable de estilos típicos, eso cualquiera Solo con dos canciones ya le di vuelta a la esfera Te hablo de desnuda, te fui y entro con la crema Que no se ponga en duda que esto corre por mis venas Pongo happy's a los hippies, hippies, hoppa pa' las menas Dembow, para que lo muevan slow Sígueme con este flow Tickissí me quieti leGA hè tag Eso es reggaeton mexicano Cumbiaton mexicano Mi hermano Alumix Nero Sessions El Bigri, Bigri, Bigiri, Bigri, 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 Bigri Bigri, 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 Bigri PIVIRISUS PICMETR